Hoy en Cuente de Apauro mostraremos al mundo la agrupación musical Constelación 2000, fundada y dirigida por Wilberto Virviescas, santandereano, nacido en el municipio de Fuente Nacional, criado en la vereda Páramos, sector Quebranegra, un hombre sencillo, emprendedor, ejemplo a seguir por las futuras generaciones. Wilberto Virviescas nos presenta su agrupación con un repertorio de musicalidad amplia, como merengue, tropical, popular, vallenato, carranguera, entre otros. Los invito para que veamos este corto video. Cuando llegan las horas de la tarde, que me quedo tan solo, te vuelvo a ir por decir, que tu voz a la bomba no vaya a darle, ya que yo estaba dando y lo que te conocí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!